Alejandro Sanz y Lola Flores a título póstumo han sido distinguidos hoy como hijo e hija predilectos de la provincia de Cádiz por la Diputación con motivo de la celebración del Día de la Provincia en un acto celebrado en el Palacio de Congresos de la capital gaditana y que ha presentado José Antonio Medina, el director general del Grupo 8 Comunicación, unos reconocimientos que fueron recogidos por Alejandro Sanz y Rosario Flores. Cádiz, estoy emocionada, sé que mi madre está desde arriba viéndonos, y bueno pues ella tenía su espinita de que se había ido sin ser hija predilecta, pero ella era andaluza desde los pies hasta la cabeza y siendo hija, no siendo hija, ella era de Andalucía y hablaba de Andalucía con un amor y con una pasión y con una alegría que ella era irrepetible y no habrá ninguna otra como Lola Flores. Así que yo como su hija honrada, orgullosa, vengo a recoger esta distinción y la verdad que Cádiz viva el arte, viva esta tierra porque da artistas ejemplares y yo por la parte que me toca desde luego que me siento muy andaluza. Así que muchísimas gracias, muy honrada mi madre desde arriba estaba bailando por bulería y diciendo ole mi tierra y yo voy a llevar su sangre y su arte por el mundo entero y desde luego que Andalucía está metido dentro de mí y de todo el arte de los González Flores. Muchísimas gracias y viva Lola Flores y viva irrepetible, única y nunca habrá nunca, nadie igual. Muchísimas gracias a todos, viva Andalucía. Gracias, gracias, gracias. Yo dentro tengo a un niño corriendo por las calles de Alcalá de los Gazules y de Algeciras. Tengo a un niño arrecío bañándose al atardecer en las playas de Valdelagrana, de Barbate, del Puerto, del Rinconcillo, de Sanlúcar. Tengo a un niño viajando en coche recorriendo las ventas de esta provincia y tengo a un niño que cada febrero le explica a sus amigos al otro lado del Atlántico el significado del Carnaval, haciendo cantera. Yo, señoras y señores, no necesito nada. Ustedes me tienen ya. He viajado solo para decírselo. Denle los reconocimientos a aquellos que se mueren por ser reconocidos y que se lo merecen. Yo solo me muero por el privilegio de sentir que aquí se formó todo lo mío, mis recuerdos, mis sueños, mis padres, mis abuelos, mis primos, mi hermano, mis tíos. Todo lo demás son papelillos de colores. Me encantan. Pero soy más de momentos. Todos esos que me hicieron ser quien soy. Los que me cimentaron por dentro. Gracias a todos y a todas de todos los partidos, de todos los credos, de todos los equipos, de todos los sueños, de todos los cielos, de todos los cuerpos. No necesito nada. Yo solo siento por ti, Cádiz, y su provincia el más hondo de los agradecimientos. Lo mejor de todo es que mira por dónde encontré una excusa para volver a vernos. Y ahora, cuando me vaya, tú seguirás viniendo conmigo, porque no hay acto solemne que me obligue a mayor compromiso que quererte de la forma en la que yo te quiero. Sin mentiras, sin adornos, sin grandes aspavientos. Cádiz, repito, no es predilección, es privilegio. Te quiero sin hojana, sin locura, sin ay, 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 sin nada de eso. Te quiero de forma sencilla, profunda, de cerca y de lejos. No tiene nada que ver contigo. Soy yo. Esto es así. Que me gusta como nos queremos. Viva Cádiz. Viva Cádiz. Viva Cádiz y su provincia. Viva Cádiz como universo. Además de estos títulos, la institución provincial también ha reconocido a 10 personas y entidades gaditanas que, según la propia institución provincial, llevan ligado su apellido a su oficio y que ha conseguido, a base de esfuerzo y tesón, ser reconocidos con innumerables premios y distinciones. Así, la Diputación ha otorgado la medalla de la provincia, al grupo de sevillanas de Rota, Ecos del Rocío, a la bodega cooperativa Católico Agrícola de Chipiona, al pianista internacional del gastor José Luis Nieto y a la fiscal antidroga Anabel Villagómez. También han recibido este reconocimiento el restaurante Cuenca de Jimena de la Frontera, el relojero mayor de Algeciras José Luis Pavón, la empresa Quesos Payollo de Villaluenga del Rosario, la Coral de Tarifa, el colegio Las Carmelitas de Cádiz y la Asociación de los Reyes Magos de Chiclana. En esta ciudad nació la primera constitución española de indudable repercusión en ultramar, con palabras revestidas como derechos y libertades que consagraban, por ejemplo, el que uno de los fines del gobierno era la felicidad, la felicidad de la nación, de una nación constituida por españoles de los dos hemisferios, de las dos partes de ese Atlántico. En recuerdo de la gesta de ese 19 de marzo de 1812, se instituyó el Día de la Provincia de Cádiz, una fecha en la que distinguimos a nuestros mejores exponentes a trayectorias ejemplares como a las doce que hoy se reconocen en este acto. Y ya me despido. Ha sido un mandato intenso, cuatro años de esfuerzo, los últimos nueve meses como presidente de esta Casa de la Diputación, de circunstancias adversas que hemos ido remontando entre todos. Hemos sido un aliado fiel de todos los ayuntamientos y de todas las mancomunidades, procurando programas de empleo o de inversión pública. Hemos estado al lado de los más vulnerables, abriéndole nuevas oportunidades. Hemos combatido las desigualdades, peleando contra bases injustas y atávicas como las que sufren las mujeres. Hemos promovido y financiado servicios públicos de calidad. Hemos abierto fosas para recuperar a personas represaliadas. Hemos intervenido en todos los foros donde se discutía o se proyectaba el futuro, el porvenir de la provincia de Cádiz. Hemos sido el socio necesario para que los gobiernos locales hicieran realidad sus retos. Por Cádiz, lo que haga falta. Feliz día de la provincia a todos. Viva Cádiz, viva la Pepa. Este emotivo acto de reconocimiento finalizó con la interpretación del himno de Andalucía por parte del grupo Ecos del Rocío. Cabe recordar que desde 1996, cada año en torno al 19 de marzo, la Diputación de Cádiz organiza el Día de la Provincia, una celebración que recuerda el protagonismo de la población gaditana en la proclamación de la Constitución del año 1812, referente en la historia del constitucionalismo español.